Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Romember V2 Y bueno, continuamos con ese rumbo a primera Ahí tenéis ese capítulo, ¿vale? Ahí tenéis ese capítulo que antes estaba aquí, ¿vale? Nada, simplemente haciendo clic podréis ver el primer capítulo, ¿vale? El capítulo anterior, el primer capítulo Bueno, muchos en los comentarios me habéis dicho que jugará con América Donde teníamos a ese hombre que tenía el balón, ¿no? Michael Arroyo, así es que, bueno, es un viejo conocido por mí, ¿vale? Pues yo lo conozco bastante, he jugado muchísimo con él Y bueno, pues ahí teníamos a la América Pero el rival no se empezaba haciendo ese gol Bueno, ya habéis visto Es como que hay veces que esto es así, ¿no? No puedes hacer nada, ¿no? Intentas quitarle el balón, le das al botón Parece que los cuadros incluso se separan, ¿no? Del rival Y no se puede hacer nada Y entonces, bueno, pues empezábamos perdiendo Y francamente, pues, un poquito putada, ¿no? Pero ahí estaba Peralta para Quintero Y ¡fum! Casi, 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 casi Bueno, rozando el larguero Quizás un poquito precipita el disparo Pero bueno, ahí teníamos a Michael Arroyo Fijaros cómo se va De uno y de otro, ¿vale? Aunque finalmente no consigue nada Recupera el balón a Andrade Michael Arroyo Levante el balón Se da la vuelta Y ¡zumba! Ahí está Ahora sí que sí Ahora sí que sí Golazo Así con ese puño arriba, ¿no? De Michael Arroyo Fijaros cómo levanta el balón Un sombrerito, ¿vale? Y un malabarismo Y bueno, pues acaba metiendo el balón Por el palo izquierdo del portero Así es que Y vamos a empate a uno Es bastante curioso Os recuerdo Estoy jugando en Playstation 4 Y esto que vais a ver ahora, ¿vale? Es porque Si os dais cuenta Se ha desconectado el mando, ¿vale? Y lógicamente Bueno, se me desconecta el mando Cada 4 minutos aproximadamente No sé muy bien cómo solucionarlo Y la verdad es que, bueno Tampoco es mucha molestia Pero sí que es verdad Que parece que en el momento más oportuno ¡Pum! Se desconecta el mando Y claro, pues me acaba haciendo ese gol Por culpa de eso, ¿no? Pero ahí teníamos a Michael Arroyo Que hacía un amago de rabona El Waka Waka ese que estáis viendo El Neymar Opus Pocus Y fijaros aquí me doy la vuelta Y pum, por el palo corto del portero, ¿no? Ahí está Michael Arroyo haciendo el segundo gol Ahí tenemos el gol repetido Y bueno, pues la verdad es que francamente Muy contento, ya digo Michael Arroyo para mí es fácil jugar con él Es bastante sencillo Y bueno, pues conseguíamos el empate a dos Esa falta medio mal tirada Que acaba parando el portero Y bueno, aquí tenemos a Quintero Este es otro crack, ¿vale? Ese amaguito y pum, va Para adentro, claro que sí ¡Tom, bombazo! Como diría mi amigo Corragen, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos Ese zambombazo de Quintero Y bueno, pues armamos el 2-3 Remontamos ese partido Por dos veces que lo hicimos, ¿no? Y ahora encima nos adelantamos Así es que bueno Estamos en el minuto 38 Todavía falta un montonazo de partidos Y ya vamos 5 goles Que se dice pronto, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos a Peralta Bueno, anula la jugada Aunque bueno, yo intentaba hacer una vaselinilla y tal Michael Arroyo la falta Y fijaros Fijaros que mano me saca Fijaros que mano me saca el portero Alucinante Y bueno Estamos ya en el limbo En el limbo del descanso Estamos ya para terminar Y esa jugada que tiene Y mi portero Ataja perfectamente, ¿no? Bueno, la verdad es que Es un porterazo también Es un porterazo Tengo un remember in the goal De este portero, ¿no? Y bueno, pues ahí está otra vez parándola De una manera un tanto extraña, ¿no? Y bueno, pues no había tiempo para más El partido se acabó Porque en el minuto 77 El rival pulsó el pause Y se miró del partido No sé, le ganaba tan solo de un gol Pero bueno Eh... Francamente No entiendo ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno Continuamos con rumbo a primera Y esta vez Nos vamos hasta Brasil Para coger el gremio de Porto Alegre Y coger a Bueno, un jugador como Juliano, ¿vale? Bueno, este jugador Es otro gran conocido Otro monstruo, ¿vale? Y por eso Exactamente es por el que cojo El gremio Para, bueno Pues para demostrarte Lo que está hecho este hombre Juliano, ¿vale? Que es un MCO Al que, bueno Yo Personalmente Tanto aquí como en Ultimate Team Lo coloco como delantero centro, ¿vale? Me encanta Me encanta Y bueno Pues hacíamos este gol La verdad es que No es ningún golazo Ni nada para De lo que me siento orgulloso, ¿no? Pero la falta mal tirada El despeje Del rival Que le cae a los pies de mi jugador Y bueno Pues solo tuve que empujarla, ¿no? Para que Nos vamos a engañar Bueno Aquí va el rival con el balón Eh... Bueno Pasa entre mis jugadores Un poco haciendo Un poquito de tiza Y ahí Bueno Pues toda la hora de De rematar Me tiro en segada Y le tapo bien el balón Eh... Poquitas ocasiones, ¿no? Bueno Aquí tenemos El balón para Luan Luan que toca con Juliano Que Juliano se retuerce Se va Hace un Neymarocus Pocus Fijaros aquí la jugada Verbatón Spin Bueno Maquetti Spin Intento salirme de ahí un poquito Y fijaros con ese sombrito flip Y ¡ZUMO! ¡ZOMBOMBASO! Como me mola esa frase Como me mola Bueno, pues 0 a 2 La verdad es que es un golazo De Juliano, ¿no? Eh... Es un poquito la idea, ¿no? Hacer skills Hacer un poquito de regate Hacer un poquito de todo Y bueno Pues ahí está Señalándose su número Ahí está el sombrito Y sobre todo Lo que más me gusta Es que sin dejarla caer ¡ZOMBOMBASO! Le mete, ¿no? Y bueno Pues la verdad es que Muy contento, ¿no? Porque como me está saliendo Todo digamos un poquito rotado, ¿no? Todavía ni hemos empatado Ni hemos perdido Ni... Aunque igual mala suerte En algunas jugadas O lo que sea Eh... También es verdad Que hemos tenido suerte En otras tantas Así es que de momento Vamos bien Mantenemos la calma Estamos jugando Como los ángeles Metiendo tremendos golazos Como este que acabáis de ver De Juliano, ¿no? Y muchos más En el primer capítulo La falta aquella de Jaja Me dejó maravillado Fijaros porque se me acab... Se me vuelve a apagar el mando ¿Os habéis fijado? ¿Vale? Eh... Ahí que sale el mensajito Se ha apagado el mando ¡Cabos! Y me cascan otro gol Por culpa de eso ¡Madre mía! Bueno, 1 a 2 ¿Qué le íbamos a hacer, no? Aquí vamos con Ramiro Para Douglas Douglas, fijaros el pase Que le pone a Juliano Que se retuerce ¡Pum! ¡BAM! ¡BAM! Otra vez No, por favor Venga, vamos a dejar La frasecita Que no es mía ¿Vale? Bueno, vamos 1 a 3 Minuto 45 Se le puede pedir más Fijaros como se retorce aquí Y como la coloca, ¿no? La coloca ahí en toda la escuadra Llega a tocar incluso en el larguero Y la verdad es que Bueno, Juliano Es un monstruo Es una máquina Del desmarque Del regate Del disparo Del todo, ¿vale? Aquí tenemos a Douglas Fijaros que pase Le pone a Juliano Y lo generoso que es Que la deja vendida Para que Michael Tan solo tenga que empujarla, ¿no? La verdad es que Fijaros, ¿no? Que de 4 goles Creo que ha metido 2 Ha dado una asistencia Golazos increíbles Juliano es una máquina Y si os dais cuenta Estoy marcando En todos los partidos Yo creo que En todos Absolutamente todos He marcado siempre Un gol Con el skiller Que hay en el equipo Bueno, aquí he intentado La maravilla Con Douglas Pensando que era Juliano Con el que me iba Y bueno, pues intentaba Meterle un gol de Rabón Y por eso sale un poquito así, ¿no? Así de mal, ¿no? Y pierdo esa ocasión De meterle otro más, ¿no? Porque vamos Recordamos Minuto 72 1 a 4 Vamos a intentar Hacer un sombrerito A Koiz Y con Juliano Nos intentamos ir Bueno, no nos sale No va a salirnos todo siempre, ¿no? Y bueno, pues El partido está más que controlado Y me dedico Básicamente A hacer gilichorradas Por el campo, ¿no? Con regatito y demás Bueno, esta jugada, ¿no? Vale, esta jugada es muy Muy buena Ahí en la Rabona Bueno, ya estáis viendo Ya está el partido Muy controlado Agradezco muchísimo Al chico contra el que estoy Jugando este partido Que no me estará viendo Porque es un guirifijo, ¿no? Bueno, fijaros otra jugada ahí ¡Puys! Penalti, ¿eh? Penalti, ¿eh? Pero bueno, no lo pide el árbitro Y no nos vamos a quejar tampoco Tenemos una racha de... No sé cuántos partidos ganados ya Sinceramente Pero todos los que hemos jugado De momento Los hemos ido ganando Y nos vamos Con otro equipo Con otro partido Nos vamos con el Orlando Pirates Porque, bueno Tiene... Tiene... Un skiller, por supuesto En el equipo Y lo bonito que es esto, ¿verdad? Lo bonito que es esto Que es Que estamos jugando Contra equipos Pues que La otra vez contra Las Palmas Ahora contra el Bari, ¿no? Contra equipos Bueno, pues que No son quizás Muy, muy, muy conocidos, ¿no? Lo que decía Eh... Tenemos un skiller En este... En este... En este equipo Y fijaros Fijaros el tiro bajó Hay un lag increíble Hay un lag increíble ¿Vale? Y por eso mismo Bueno, pues el partido No va a ser Quizás demasiado vistoso Radcale Bueno, este es el... Nuestro skiller, ¿vale? Que lo intentamos Lo que pasa es que Es lo que digo, ¿no? O sea, no salen siempre Quizás Todas las skills Que deberían de salir O los pases, ¿no? Los pases esos maravilla De tacóncito y tal Pues porque hay muchísimo lag Y da mucho asco jugar así, ¿no? Yo supongo que a mi rival Le pasaría exactamente lo mismo Pero bueno, en fin Aquí nos vamos con nuestro skiller Con Rakaler Perdemos el balón Pero bueno Intento de recuperación Ahí sí que lo hace Mejoro Y fijaros El pasesito de tacón ¿Vale? Y esa cola de vaca Para que acabe Marcando el 1 a 0 De momento nos ponemos por delante En este Piratas 1 Vari 0 Minuto 65 Ojo, el toquecito de tacón Es perfecto Pero luego también La cola de vaca Y como define Bueno, pues Es brutal Es brutal también Este hombre Lo he visto un poquito flojito Pero es lo que comentaba antes Con un amigo, ¿vale? Que es que este Este jugador Primero el lag, ¿vale? El lag era horroroso Eso para empezar Y segundo Uy, madre mía Que jugada Era otro regalito, ¿eh? Pero bueno Y segundo Que el equipo quizás No acompaña a Rakaler Quiero decir Este jugador Tiene 5 skills Este que lleva el balón Ahora mismo Tiene 5 skills Fijaros que hace muchas skills Pero Digamos que para hacer Un gol de maravilla No tengo, digamos A quien pasársela, ¿no? Bueno, chavales Pues hasta aquí El capítulo de hoy, ¿vale? Hasta aquí el capítulo De rumbo a primera Segunda parte Bueno Iremos avanzando A medida que vayamos jugando Muchas gracias por pasaros Os dejo el capítulo 1 ahí ¿Vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo, chavales Ya sabéis Dejad vuestro like ahí Si os gusta esta serie Que no decaiga Chao, 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 chao Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo, chavales Un saludo, chavales